A las 12? Ya alto, esperate esperate, sigan sandos, sigan sandos acércate, 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 acércate Ya, pégale en el motor apenas puedas trabajo de autocañazo, sigan sandos, sigan sandos, sigan sandos un momento, un momento, nos vio, nos vio, nos vio, nos demoraste mucho en disparar No dañé angulo porque viste como me entró el bache El que había que disparar desde antes van ahora los tanques van a ser limitados en número y en cantidades va a ser un tanque pesado por equipo, ninguno más y los otros van a ser como dos o tres máximo un tanque ligero chiquitito un hounding ya lo mataron ah buenísimo bueno aquí cerquita no hubo nada ya estamos saliendo del bosque así que atentos si de hecho tenemos que salir ya momento que me da causa nervios el camino porque para ver un tanque en el camino así que atentos voy a ir moviéndome rápido moverme rápido dije ah está atacado total hay que bajarse estupendo ahora sabemos dónde está el tanque posiblemente veo un msp al frente alto, alto ¿cuál es tu D? un infanterio está aquí un infanterio está aquí un infanterio está aquí echátelos a todos un infanterio está aquí metrallita también, ocupa la metrallita un infanterio está aquí, eso eso vi rojo listo, buen diseño nos acerquemos lentamente por si que yo subí ahí el enemigo en el speed down ok me da re chiquita la mira esta ya vuelvo a andar rápido, no me detengo porque estamos demasiado cerca en caso de que haya enemigo entramos y salimos rápido si, carga alto penetrante porque posiblemente no enfrentamos contra el tanque ahora aca chesu madre era un antitanque eh... posiblemente un antinque al frente a metrallita, metrallita me mató eh corre corre, está yo en infanterio por todos lados gira la torreta hacia atrás y dispara full derecha full derecha no estamos rolando estamos por todo lado infanterio creo que fue un cañón de un titán que lo más posible pero uno de mt Si, esta toda la infantería en el sur del punto Toma, ¿estás viendo la infantería? No, 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 me refiero por las marcas y cómo está el ataque Si Y cómo está en nuestra salda de barrancha Disparale Ah, chuta, gírate, 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 persíguelo, persíguelo, persíguelo ¿Por qué no le dice? No, te caíste al camino Camino, anda, 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 acelera Estaba asolgando pero no quiere Si Te caíste a la zanja Eso te voy a hacer Hay que ayudar Me lo cargan Tira una bomba de 3kg me parece, ¿no? Si Si Atento al frente, atento al frente, protejan ese tanque Freno Frena Ah, hay un firefly Si Hay un firefly disparándole Hay un firefly disparándole No, no pudo Si, retrasero Si, retrasero Si, retrasero 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 Hay un firefly ahí ya, mirando hacia acá, justamente Ya vete por ahí Y aquí a la derecha ¿Derecha? Alto, 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 quiero observar aquí Que estoy viendo aquí ¿Qué es eso? ¡Enemigo! ¡Al frente! Al frente ¡Eso! Hay una infantería moviéndose Apunta ahí Nos quedamos quietos Vamos por el famoso ¿Por dónde? Vamos para... Espérate Vamos para... Atacar... Allí Vamos Tenemos un... Antitanque, tanque Un tanque, antitanque Nos va a cubrir Nuestro... Está solo Está solo eh Se dispara Ir acá en el privado Hay que... Si, está disparando desde... Justo a... ¿Dónde va? Eh... Ve directo a la casa del frente Derecha La casa del frente está a la derecha Uy, ahí está Ya lo vi Derecha, 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 derecha Derecha Eso ahí, recto Recto, recto, recto Uy, un Firefly Creo que se distrajo con el antitanque nuestro Ya, recto por acá, recto por aquí, recto por aquí Recto por aquí, sí andando, sí andando, sí andando Ah, que pudo ahí No, devuélvete, devuélvete, devuélvete Vale idea Espérate, alto, alto, alto Gira a la derecha 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 Ocultate detrás de estos muros Digo, izquierda Disculpa Me puse nervios Izquierda Izquierda ocupa los muros Viene apegados a los muros Apégate a los muros Apégate a los muros Apégate a los muros Voy a tratar de observar el tanque Ya, apague el motor Ahí está No, está dando la vuelta Sí, está buscando la vuelta Aluvir, aluvir Espéranse Y ese es el Stup Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es el Stup Cuidado No, no, si está el tanque Muevese, no te quedes quieto No te quedes quieto No te quedes quieto Avanza, avanza Alto penetrante, la espalda Alto penetrante, la espalda Alto penetrante, la espalda A las 11 Estoy girando alrededor Disparando, mirando, mirando Mirando, mirando, mirando Saca, sale del tanque Muévelo, saca el tanque Muévete, muévete Muévete Rápido Estoy saliendo El Firefly también está aquí Muéven ese tanque Rápido Muévenlo Ah, Dios Qué mierda Le rompió el motor Le rompió el motor Me acerco para terminar de matarlo No ¿Qué le están pegando con un atleta? Aquí por si bajan ellos Cuidado, eh Ahí abajo Lo maté Me va a matar Hacía Las bas Qu pop where Tú Y Un 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 Gracias.